El que coja langostinos de cabeza es para Luis y Angelica. Foto, foto, foto. Ahora saca, saca. A ver, ¿quién va tú, repartidor? ¿Tú no? Venga. Terremoto, terremoto. Espera, espera. Ahora ponla bien, actualmente hay la cuchara que te vean con cada vez. Te queremos, José Luis. A ver. Te queremos, José Luis. ¿Las qué? ¿Las rascas? ¿Cómo las rascas? A ver. A ver, que deja mi miedo. A ver, que deja mi miedo me da miedo. A ver, que deja mi miedo me da miedo. Hostia, te loco. ¡Torca! ¡Torca! ¿Quieres que gomera el rosito conmigo? ¿Qué o no? ¿Cómo grabaste más? Verónica, no me gusta nada que juegues con este palo, hija. No, esto no. ¡Que no grabes! ¡Ah, qué malo está la sidra, lo siento! Tenéis que beber, que puedes comer con el agua. Sidra, yo quiero sidra. ¡Toma! Mira qué paella, mira qué paella grande. ¡Dande, no! Hombre, yo prefiero que me tome hambre. ¿Y si es que estás controlando lo de la cabeza y me estás mezclando todo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tú, José, si estás mezclando con cabeza. Por favor. Hostia, ¿qué has metido el vaso? ¡Hasta la ronda rapidín! ¡Porra! ¡No te veo que se esfría! ¿Va? ¡A la foto! ¡Vaya, quito el monstruo! ¡No, no, no, no! ¡Ahí hay otro bomba! ¡Só, sólo!